¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tabra de Carros OK. Hoy día en nuestro programa El Semáforo de Carros OK y en nuestra continua revisión que hacemos para verificar qué modelo de marca revisada se encuentra en buenos niveles de seguridad. A nivel internacional he venido comentando que hay una compañía, una empresa europea, también asentada en América Latina, que realiza evaluaciones para los vehículos nuevos. Los vehículos nuevos son evaluados para saber exactamente cuál es el nivel de confiabilidad que tiene ese vehículo cuando salga a la venta. Para esto las compañías hacen una revisión intensiva exhaustiva. Pero Carros OK siempre verifica por qué es que una compañía o un modelo determinado, a pesar de obtener 5 estrellas, como es el caso que estoy revisando aquí de la Ford Ranger 2022, que obtuvo 5 estrellas, que obtuvo 5 estrellas, lo que significa que tiene un nivel de altísima confiabilidad. 5 estrellas es el óptimo de la calificación. Hay modelos de vehículos que no consiguen ni siquiera una estrella, hay otros solamente una, otras dos y así sucesivamente hasta que alcanzan el grado más alto de calificación para obtener las 5 estrellas. Sin embargo, acá tengo la información de esta unidad, que no siendo mala, porque vamos a revisar cómo es que está configurada en equipamiento de bolsas de aire y todo lo demás. Fíjense, acá tengo el informe. Lo voy a leer para que no crean ustedes que estamos atentando contra el modelo de esta marca, ni tampoco con la compañía que hace la evaluación. 84% de seguridad para el ocupante adulto. Si el óptimo es 100%, significa que esta compañía a este modelo le faltó 16 puntos, 16% debajo de la supremacía. Entonces, pregunto desde Carros OK, ¿por qué es que este modelo obtiene 5 estrellas si su calificación está por debajo de lo óptimo? El óptimo, la supremacía es 100. Hemos hecho una verificación de otras marcas, evaluamos por ejemplo a un modelo de Tesla que estaba casi en 98%. Hemos hecho también una revisión de un Hyundai del Yoniq 6, que estaba más o menos en algo de 97%. Pero fíjense, por ejemplo, Ford, que es excelente como marca, 84%. Decepciona realmente. No debiera haber obtenido esa calificación de 5 estrellas. Por ejemplo, en el caso del ocupante infantil, 90%. En la mayoría de las otras marcas que hemos visto y otros modelos, también ha estado por ahí esa calificación, 90%. Con lo cual, digamos, todavía sigue siendo deficiente. No es al 100% óptima. El óptimo debe estar en ese rango de 100%. Ese es el nivel que debe estar. Para que una compañía obtenga 5 estrellas, debería tener 100% de seguridad, pero no 5 estrellas. Debería ponerle 4 estrellas, la marca que califica, la empresa que califica. ¿Por qué le ponen 5 estrellas si su óptimo no está en el máximo, en el 100%? Y si nos vamos al caso de los usuarios vulnerables de la carretera, 74% de seguridad. Estamos hablando 26% menos. Entonces, estamos hablando, fíjense la diferencia de todavía lo que le falta, todo el trecho que le falta por recorrer para alcanzar ese nivel de prestaciones que le lleguen a dar el 100% de seguridad. En el caso de la seguridad para los asistentes vehiculares, 84% nada más. Entonces, esto no se trata de que Carros OK quiera afectar a la compañía que está haciendo la evaluación como tampoco a la compañía con el modelo que está siendo evaluado, sino que hay que ser consecuentes con la calificación que se entrega. 100% debe ser para la marca que tiene, digamos, o sea, las 5 estrellas para la marca que tiene 100% de seguridad total. Y acá estamos hablando, por ejemplo, en el equipamiento de seguridad, acá estoy viendo la protección contra colisiones frontales, herba frontal de conductor y de acompañante. Pretensor del cinturón de conductor, acompañante y de la parte trasera. Limitador de carga del cinturón para conductor, acompañante y para la parte trasera. Airbag de rodillas para el conductor y para el acompañante. Protección contra colisiones laterales. Tiene herba de cabeza lateral. Tiene para el conductor, al acompañante y para la parte trasera. En el caso del herba toráxico lateral, lo tiene también para el conductor y el acompañante. Entonces, fíjense ustedes que tiene una buena disposición en todos sus elementos de seguridad. El herba frontal que tiene que ver aquí, por ejemplo, tiene para conductor y acompañante, tiene ISOFIX también para la parte trasera, asiento para niños integrado, con interruptor de desconexión del herba para el acompañante, testigo del aviso del cinturón para conductor, acompañante y para la parte trasera. Y tiene, por ejemplo, el AEB para usuarios vulnerables en la carretera. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es la seguridad en la colisión, es decir, esas carrocerías todavía no están hechas como para soportar ese 100% que debiera tener como componente de seguridad que dé una máxima y protección total. Esto siempre lo vamos a ver, lo vamos a revisar en Carros OK, porque Carros OK revisa siempre todo lo que ocurre en el sector automotriz para darles a ustedes lo mejor y para que ustedes elijan lo mejor. Si están pensando en comprar un vehículo, elijan lo mejor, aquel que tenga el mayor nivel de seguridad posible. Compren, vendan, tasen, valoricen sus vehículos en la renovada tienda de CarrosOK.com. Si quieren vender sus vehículos, nos pueden ubicar en el 998-24-3923. Nos faltan vehículos para vender, por eso es que les pedimos que nos ubiquen en ese número de teléfono, vía llamada telefónica, mensaje de texto, mensaje por WhatsApp o a través de cualquiera de las redes sociales que tenemos en CarrosOK.com. Visiten nuestro sitio web, CarrosOK.com, ahí tenemos la plataforma del área de noticias, del blog, de foros, tenemos la zona de CarrosOK en la radio, tenemos el área del magazín automotriz, también tenemos nuestra comunidad y todas las zonas que a ustedes les parezca más conveniente. Los esperamos en CarrosOK.com. CarrosOK, el magazín automotriz, llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tavara, Headhunter de todas, la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!